tobillo, cerebro, mejilla, dedo, codo, frente, encía, pulmón, pecho, mandíbula, decir, dormir, venir, traer, oír, mostrar, querer, tener, poner, ir, ir, dar Inglaterra campana fondo costa la multitud diamante la electricidad España culpa bandera peor ingenioso enteramente despilfarrador clandestino incómodo juntos nervioso súbitamente la voz cascada hola el ala adulto polvo polvo edredón lengua lengua ceja llama clandestino clandestino